De los rosales, de alegría, que no te peines, morena mía. Toda la vida alabando, toda la vida alabando, y no alabó lo que quiero, la camisa de mi suegra, la camisa de mi suegra, que no lo herido a mi dueño. La Serrana del Caldero Es un baile popular, es un baile popular, es un baile popular. Que lo bailan en mi juano, que lo bailan en mi juano, cuando van a barrear, cuando van a barrear, cuando van a barrear. Que no te peines, que no te laves, que no eres rosa, de los rosales, de alegría, que no te peines, morena mía. Si quizás que por ti voy, si quizás que por ti voy, a la garganta lavar, no voy por ti ni corazón, no voy por ti ni corazón, pero no necesidad. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!